Capítulo 1 El primer paso en la comprensión de Dios Oh mi Señor, la unipresente personalidad de Dios, ofrezco mis respetuosas reverencias. Sri Sukadeva Goswami dijo, Mi querido Rey, tu pregunta es gloriosa, pues es de gran beneficio para toda clase de gente. La respuesta a esa pregunta constituye la materia principal que debe oírse y tiene la aprobación de todos los trascendentalistas. Aquellas personas que se hayan sumidas en lo material, como están ciegas en lo referente al conocimiento acerca de la verdad suprema, tienen mucho de qué oír en la sociedad humana o emperador. De noche, ese envidioso dueño de casa pasa la vida ya sea durmiendo o entregándose a la complacencia sexual, y de día ya sea haciendo dinero o manteniendo a los familiares. Las personas desprovistas de Atmatatua no examinan los problemas de la vida por estar demasiado apegados a los soldados falibles, tales como el cuerpo, los hijos y la esposa. Aunque ellas tienen suficiente experiencia, no ven su inevitable destrucción. Oh descendiente del Rey Bharata, aquel que desee liberarse de todos los sufrimientos debe oír hablar de la personalidad de Dios y glorificar y también recordar a la personalidad de Dios, quien es la superalma, el controlador y el que redime de todos los sufrimientos. La máxima perfección de la vida humana, ya sea que se logre mediante el conocimiento completo acerca de la materia y el espíritu, mediante el ejercicio de los poderes místicos o mediante el desempeño perfecto de la población obligatoria, consiste en recordar a la personalidad de Dios al final de la misma. Oh Rey Parixit, los trascendentalistas más elevados de todos que se encuentran por encima de las restricciones y los principios regulativos, son principalmente quienes se complacen en describir las glorias del Señor. Al final de Dua Parayuga, yo estudié con mi padre, Sila Duaipayana Vyasadeva, este gran suplemento de la literatura védica llamado Srimad Bhagavatam, que es igual a todos los Vedas. Oh Santo Rey, yo me encontraba sin duda perfectamente situado en la trascendencia y aún así me atrajo la descripción de los pasatiempos del Señor, a quien se lo describe con versos iluminados. Yo recitaré ante ti este mismo Srimad Bhagavatam, porque tú eres el devoto más sincero del Señor Krishna, aquel que oye el Srimad Bhagavatam con toda atención y respeto, logra tener una fe resuelta en el Señor Supremo, el que da la salvación. Oh Rey, el canto constante del santo nombre del Señor, consiguiendo el sendero de las grandes autoridades, es la manera libre de dudas y temor en que todos pueden lograr el éxito, tanto aquellos que están libres de todos los deseos materiales, como aquellos que están deseosos de todo el disfrute material, así como también aquellos que están autosatisfechos en virtud del conocimiento trascendental. ¿Qué valor tiene una vida prolongada que se desperdicia, en la que no se ha adquirido ninguna experiencia después de estar muchos años en este mundo? Es mejor un solo momento en plena conciencia, porque eso lo inicia uno en la búsqueda del bien supremo. El santo rey Katvanga, al informársele que su vida duraría solo un momento más, se liberó de inmediato de todas las actividades materiales y se refugió en la seguridad suprema, la personalidad de Dios. Maharaj Pariksit, ahora la duración de tu vida ha quedado limitada a siete días, así que durante ese tiempo puedes realizar todos esos rituales que se requieren para la mejor utilización de tu siguiente vida. En la última etapa de la vida se debe ser lo suficientemente valiente como para no temer a la muerte, pero uno debe cortar todo apego al cuerpo material y a todo lo que a él le pertenece y acabar con todos los deseos que de él se derivan. Uno debe irse del hogar y practicar autocontrol. Uno debe bañarse regularmente en un lugar sagrado y sentarse en un sitio solitario y debidamente santificado. Después de sentarse de la manera descrita, haz que la mente recuerde las tres letras trascendentales y regulando el proceso respiratorio, controla la mente de modo tal que no olvides la semilla trascendental. Gradualmente, mientras se espiritualiza de un modo progresivo, apartale a las actividades de los sentidos y mediante la inteligencia los sentidos quedarán controlados. La mente que está demasiado absorta en las actividades materiales puede ocuparse en el servicio de la personalidad de Dios y así quedar fija en el estado de plena conciencia trascendental. Después, debes meditar en los miembros de Vishnu, uno tras otro, sin apartarte de la concepción de todo el cuerpo. De ese modo, la mente se libera de todos los objetos de los sentidos. No debe haber ninguna otra cosa en que pensar. Como la suprema personalidad de Dios Vishnu es la verdad suprema, la mente se satisface por completo únicamente con él. La mente de uno siempre está agitada por la modalidad apasionada de la naturaleza material y confundida por la modalidad ignorante de la naturaleza. Pero uno puede corregir esos conceptos mediante la relación con Vishnu y apaciguarse así por medio de la limpieza de las cosas sucias que ellos han creado. Oh Rey, mediante este sistema de recuerdo y teniendo el firme hábito de ver la concepción personal del Señor, que es supremamente buena, uno puede conseguir muy pronto el servicio devocional del Señor y quedar bajo su protección directa. El afortunado Rey Parikshir, continuando con sus preguntas, dijo, Oh Brahmana, por favor, describe con todo detalle cómo y dónde hay que aplicar la mente y cómo se puede fijar el concepto, de manera que de la mente de una persona se puedan eliminar todas las sociedades que haya en ella. Sukadeva Goswami respondió, Uno debe controlar la manera de sentarse, regular el proceso respiratorio mediante el pranayama yólico y controlar así la mente y los sentidos, y con la inteligencia dirigir la mente hacia las potencias burdas del Señor, conocidas como el Viratrupa. Toda esta gigantesca manifestación del mundo material fenoménico es el cuerpo personal de la verdad absoluta, en donde el tiempo material se experimenta en la forma del pasado, el presente y el futuro universal resultante. La gigantesca forma universal de la personalidad de Dios, forma que se encuentra dentro del cuerpo el cascarol universal, es cual está cubierto por siete elementos materiales, es el objeto de la concepción viral. Las personas que lo han comprendido perfectamente han analizado que los planetas conocidos como Patala constituyen las plantas de los pies del Señor, del Señor universal, y los talones y los dedos de los pies son los planetas Rasatala, y los tobillos son los planetas Mahatala, y las canillas constituyen los planetas Talatala. Las rodillas de la forma universal constituyen el sistema planetario denominado Sutala, y los dos muslos son los sistemas planetarios Vitala y Atala. Las caderas son Magitala, y el espacio sideral es la depresión de su ombligo. El pecho de la personalidad de Dios, de la forma gigantesca, es el sistema planetario luminoso. Su cuello constituye los planetas Mahar, su boca constituye los planetas Hanas, y sus Janas y su frente es el sistema planetario Tapas. El sistema planetario más elevado de todos, conocido como Satyaloka, es la cabeza de aquel que tiene mil cabezas. Sus brazos son los semidioses encabezados por Indra, las diez direcciones son sus oídos, y el sonido fresco es su sentido de la audición. Sus fosas nasales son los dos asbini kumaras, y la fragancia material es su sentido del olfato. Su boca es el ardiente fuego. La esfera del espacio sideral constituye las cuentas de sus ojos, y el globo ocular es el sol, como la capacidad de ver. Sus párpados son tanto el día como la noche, y en los movimientos de sus cejas residen Brahma y otras personalidades supremas semejantes. Su paladar es el director del agua, Baruna, y el jugo, o la esencia de todo, es su lengua. Ellos dicen que los himnos védicos son el conducto cerebral del Señor, y que las mandíbulas en las que tienen los dientes son llamas, son llama, el dios de la muerte, quien castiga a los pecadores. El arte del afecto es su dentadura, y la muy seductora e ilusoria energía material es su sonrisa. Este gran océano que es la creación material no es más que la mirada que él nos lanza. La modestia es la porción superior de sus labios, el anhelo es su mentón, la religión es el pecho del Señor, y la religión es su espalda. Brahmaji, quien engendra todos los seres vivientes del mundo material, es su órgano genital, y los mitravarunas son sus dos testículos, el océano es su cintura, y las colinas y montañas son los conjuntos de sus huesos. Oh rey, los ríos son las venas del gigantesco cuerpo, los árboles son los vellos de su cuerpo, y el aire omnipotente es su respiración. Las cenas que pasan son sus movimientos, y sus actividades son las reacciones de las tres modalidades de la naturaleza material. Oh el mejor entre los curos, las nubes que llevan agua son sus cabellos, los fines de los días o de las noches son su traje, y la causa suprema de la creación material es su inteligencia. Su mente es la luna, el embalse de todos los cambios. El fundamento de la materia, Majatatua, es la conciencia del omnipresente Señor, tal como lo afirman los expertos, y Rudradeva es su ego. El caballo, la mula, el cabello, el caballo, la mula, el caballo, el camello y el elefante son sus uñas, y los animales salvajes y todos los cuadrúpedos se encuentran en la zona de la cintura del Señor. Las variedades de aves son indicaciones de su magistral sentido artístico. Manu, el padre de la humanidad, es el emblema de su inteligencia modelo, y la humanidad es su residencia. Las especies celestiales de los seres humanos, tales como los Gandharvas, los vidiadaras, los karanas y los ángeles, representan todo su ritmo musical, y todos los soldados demoníacos son representaciones de su maravilloso heroísmo. La cara del Virat Purusha constituye los brahmanas, sus brazos son los chatrias, sus muslos los vaisyas, y los sudras se encuentran bajo la protección de sus pies. Todos los semidioses venerables también están dominados por él, y todo el mundo tiene el deber de ejecutar sacrificios con artículos apropiados para apaciguar al Señor. De ese modo, te he explicado el gigantesco concepto material y burdo de la personalidad de Dios. Aquel que desea sinceramente la liberación, concentra la mente en esta forma del Señor, porque en el mundo material no hay nada más que esto. Uno debe concentrar la mente en la suprema personalidad de Dios, quien es el único que se distribuye en muchísimas manifestaciones, tal como las personas ordinarias crean miles de manifestaciones cuando sueñan. Uno debe concentrar la mente en él, la única y supremamente bienaventurada verdad absoluta. De lo contrario, uno se desencaminará y provocará su propia degradación.